Verdaderos creadores de opinión, placer, gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3 la estación de Radio Número 1 en todo el norte de la República Dominicana Gracias Tony Parachi y todo tu equipo en la Radio Número 1 por darnos el soporte, soporte fundamental sépanlo, para que este espacio siga creciendo en el corazón del pueblo Gracias a quienes esperan este contenido cada día por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones que en este instante pone a su disposición todas sus plataformas digitales para que usted esté informado, para que usted sepa lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional Gracias, gracias a quienes esperan este contenido también a través de Canal América 1014 de Optimum Cable en el área triestatal New York, New Jersey, Connecticut, a la diáspora maravillosa un abrazo sincero y fraterno desde nuestros corazones ¿Cómo va la vida José García? ¿Cómo va todo? Está muy bien, que todo está bien, que está lloviendo Todo bajo control Un poquito de calor, da lluvia para refrescar y abonar o darle fortaleza a la tierra de nuestra agricultura, que los productos están muy baratos, por cierto, en el país Poca gente ha dicho eso Llamen, llamen, para que digan, ¿dónde carajos? Es que están baratos Escúcheme, yo no vengo aquí a hablar ni parate No, yo lo sé Usted no tiene que consultar eso con la gente No, usted no puede consultar eso con la gente Usted pareció relacionador público de agricultura Del gobierno Porque no tienen a nadie aquí en este gobierno No tienen a nadie Óigame, si hay un gobierno que le ha fallado las relaciones públicas Huérfano en ese sentido Se llama el Partido Revolucionario Moderno PRM Encabezado por Luis Eso es verdad Atención, Gomero Parece que son Zarataco que tiene en algunas instituciones públicas Atención, Archivar Que brilla por su ausencia Solo sirve para maltratar a los periodistas, a los reporteros Y algunos comunicadores Archivar Enemigo de la prensa, Archivar Dice que el gobierno entregó obras en Santiago Valoradas en 850 millones de pesos ¿Y usted sabía esa vaina? Yo supe de los apartamentos Sí, pero de los apartamentos Pero el presidente inauguró varias obras en Santiago Del Arroyo Curavo Supe también de una institución para las mujeres En la otra banda Maravillosa obra Maravillosa obra ¿Dónde están los departamentos De relaciones públicas de este gobierno? ¿Dónde están? Pero hicieron programas especiales desde ahí El sábado Pero ¿Cuál? Ahí vino Radio Cadena Comercial Ah, pues no se sintió Vi Al patrón de la tarde No se sintió Con Jaime Tomás a la cabeza ¿Y es en serio que el patrón de la tarde estuvo ahí? Y transmitieron desde ahí Dieron vergüenza Estuvo El señor Nelson Javier El cocodrilo Se guayó el cocodrilo también Javier Taveras estuvo ahí también ¿Quién es Javier Taveras? Nuestro hermano Javier Taveras Ah, ese es el que estaba aquí Javier, tú brillabas cuando estabas aquí Te amo, te quiero Y tú lo sabes José, no No, 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 no Javier 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 Vuelve a tu casa Que tú sabes que te quiero Te amo Te queremos Tú sabes que lo amamos A Javier Taveras Que Javier Taveras es de aquí Pero Javier Suelta esa baila Coge para acá Que tú te sentiste ¿Qué más transmitió en vivo? Transmitió desde ahí Vean que el patrón de la tarde Sí Eso no tiene incidencia en Santiago El sol de la mañana El sol de la mañana Y Santiago no tiene fuerza No tiene incidencia Siga hablando Nelson Javier El cocodrilo Tiene fuerza Pero se guayó ¿Por dónde fue que transmitió? ¿Por el 29 o por el canal de él? No, por el de él No, se guayó Sigue Sigue, sigue, sigue A ti te gusta buscarle la regla Al coco No, no, es que el coco El coco y yo somos amigos Yo lo quiero muchísimo Pero es verdad Es que tengo que decirle la verdad El canal del coco Todavía no tiene la incidencia Para tú hacer una transmisión de ahí Y meter pan en la población El golpe ¿Qué es eso? Esa búsqueda le llegó al coco Tú sabes que el coco Está pegado con su gobierno Hay que ver si tú estás evaluando Búsqueda o impacto en la sociedad No hubo impacto La gente no se enteró Me da vergüenza Tener que venir a decir a este programa Que un gobierno Que ha invertido tanto dinero En la publicidad Que ha invertido tanto dinero En relaciones públicas Sus obras sean tan poco conocidas En la ciudad de Santiago No hubo impacto Y te lo digo No hubo impacto Te lo digo Claro Porque yo me paso el día La noche y la madrugada Haciendo comunicación Señor Hoy es Y buscando en todos los medios digitales Programas Grupos Y no me topé Pero mira Con una sola imagen De esa institución nueva Para las mujeres en la otra banda Con esa Con ninguna Con ninguna Hoy comenzaron a publicar Los digitales de la capital De la capital Los digitales Lo del Monoriel Y lo del Monoriel Pero ven acá Yo digo ¿Cómo que el gobierno Invertió 850 millones de pesos En Santiago Y que Luis Vido a entregar esa sobra El fin de semana? ¿Y dónde están esas sobras? Movió el Monoriel Entregó los apartamentos Y entregó ese centro de servicio Para las mujeres Hay un reguero de obras Yo no la voy a mencionar Porque yo no trabajo con este gobierno Pero es verdad José A los que trabajan Están ahí las sobras Yo le he dicho que no Señor presidente Están botando su dinero Atención Homero 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 que lo que tiene es No pero diga Reparta responsabilidades Una yunta Con el dueño de AOR Una yunta Así miren Yuntado Están Con la gente de la publicitaria AOR Pero eso no está surtiendo efecto Y aquí en Santiago No es Lucindo Que resuelve con eso No es de presidencia Que Lucindo Lucindo está cobrando una botella Pero es para la región norte Del gobierno Lucindo está cobrando una botella Pero ella ataja Muchísima publicidad Que le van a poner a mucha gente En Santiago El especialista atajando Ah él está para eso Él está atajando Para perseguir y bloquear Lucindo es una botella En comunicaciones de la presidencia Hermano Eso lo dirigen desde la capital Por eso el presidente Vino a Santiago Oye A mover el monoriel ahí En Santiago Y que pasó Que a la prensa de Santiago No la dejaron entrar Entonces estos pendejos Periodistas de Santiago Comunicadores de Santiago Dejen de estarle dando Seguimiento al gobierno Atención los periódicos De la capital Que tienen sus oficinas En Santiago No dejen que le sigan Maltratando su periodista Pero son ellos Que los maltratan Sus comunicadores De esa manera No jodas Yo renuncio A cualquier empresa De una vez El presidente Viene a Santiago A entregar obras Y desde la capital Pasando por encima De los reporteros De Santiago Viene un grupo En una guagua De la capital Que los cubran ellos Que los cubran ellos Y le dan una patada Lo que pasa es que Le dan una patada A los que están aquí Haciendo el trabajo El año entero Eso pasa cuando usted Como gerente en Santiago No se da a respetar Usted como comunicador Y reportero No tiene la fuerza Para imponerse Si me lo hacen a mí Me lo impongo Y le digo O usted y o nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer En esta valla? Le digo Vengan ustedes Y si no Elimine la oficina de Santiago Y meta la capital Ah pero eso cuando Cuando tú tienes Tu empresa propia Como tú Que tienes No, no, no Empresa propia no Bueno porque el problema Es que los tigres La mayoría no tienen Esa fuerza económica Pero es que usted Como veterano De la comunicación No se puede dejar Humillar de esa manera Ni maltratar tampoco Esa gente Paga casa Paga los biles Y hay que aguantarle Tiene a los niños En la escuela Hay que hacer compra Hay que disfrutar Pero por eso Tú tienes que aguantar Maltratos Tú tienes que ir A pasar una vergüenza Claro porque El que tiene dignidad Renuncia No, no Lo que pasa es que a veces El que tiene dignidad El hambre No puede ser El hambre y la necesidad No puede estar por encima De tu dignidad Como ser humano Déjate de esa vaina Hambre Mejor paso en una esquina Con un megáfono La necesidad hizo al perro ¿Qué? Comer pan perusado No, no, no Déjese de eso Déjese de eso Me como el pan Per mil veces Pero con dignidad